Hola amigos Tech, bienvenidos a los 5 chismes Tech del día, tu dosis diaria de conocimiento, no olvides suscribirte y darle like, comencemos. Google Foros utiliza IA para crear álbumes de recortes digitales, se llama Vista de Recuerdos. YouTube contra el contenido dudoso, implementa política más estricta para eliminar videos que promocionan tratamientos. GPT4 de OpenAI modera contenido, presentan un enfoque innovador aliviando la carga de trabajo de los humanos. Interior Machines a la UNICE en noviembre, se propone ser la primera empresa privada estadounidense en lograrlo. Electrify America enciende su parque solar de 75 megawatts en California y es respaldada por Volkswagen. Recuerda suscribirte y dejarnos en los comentarios que opinas. Sin más, esto fue Fácil Ingeniería de El Salvador para el Mundo. Que vaya bien. Subtítulos... Abonexadora... Subtitulos...